No, el cariño siempre está, soy muy profesional en eso, más este, ustedes saben yo soy de Cobán, o sea, me creé en el estadio asistiendo con la camisola de Cobán y me tocó jugar dos semifinales con ellos y las doce las ganamos y lo festejé porque soy profesional y me llevo un equipo y ahora estoy en Xela y le voy a querer ganar al que sea, o sea, yo soy así, soy mucho de sentimiento, sí, pero con la institución que me está arropando me está dando la oportunidad de hacer lo que más me guste y me identifico mucho con las instituciones donde está, sí, le tengo un cariño especial a Guastatoya, pero igual quiero ganar, quiero ganar, como lo dije, sí, al equipo con el que nací no me costó y no me dolió ganarle dos semifinales, menos, va a ser así, pues o sea, voy a defender la camisola mientras esté en Xela a muerte y voy a ser siempre profesional para sacar los resultados, yo creo que mi pasado lo dice claro, que así soy, y es complicado porque Guastatoya es un equipo que defiende bien, no ha recibido un gol en cuatro jornadas lo importante y pensando ya en lo que hemos hablado con el grupo va a ser la paciencia que tengamos porque va a ser un partido cerrado igual que el de Malacateco, un equipo que separa muy bien el bloque que va a apostar por los contraataques en velocidad por la banda con Vargas, con el ecuatoriano o en la pelota directa con Enzo, creo que nosotros podemos tener el control del juego y va a depender mucho el poder abrir ese bloque compacto que hacen bien ellos que se ha visto que defienden bien, en la paciencia y las buenas decisiones que tomemos de tres cuartos para adelante así visualizo el partido, nosotros teniendo la pelota, tratando de abrir al rival, buscando las opciones de gol y ellos contraatacando, entonces hay que tener como estuvimos con el tema de Malacateco un equilibrio, tener paciencia, no desordenarse, va a ser clave no desordenarse tener un orden para atacar, que no nos invada la desesperación y confiar en que tarde o temprano el gol pueda llegar para abrir y que sea otra clase de partido yo así lo visualizo y pienso que mucho va a ser así el juego del sábado que para nosotros es importantísimo para poder seguir dentro de ese presupuesto que tenemos peleando ahí arriba para buscar lo más importante en el torneo o que es la clasificación y nos falta esa salida rápida por las bandas, creo que nos falta más atrevimiento, confianza por eso lo dije, necesitamos pesar más en las bandas que es donde generalmente elaboramos la transición pesar más en el medio campo donde existen los rompimientos de los volantes de los medios no lo tuvimos y creo que a partir de eso podemos tener ese juego vertical por momentos se ve un poquito lo que uno quiere, por momentos nos falta todavía la comprensión del mismo y que el jugador se adapte, creo que para eso seguimos trabajando para tratar de que el equipo vaya adquiriendo eso, de saber cuándo ser muy vertical, ser profundo cuando el rival te deje espacios y saber cuándo tener la pelota nosotros en casa por lo regular es difícil hacer las transiciones porque para hacer transición necesitas que el rival te deje espacios que el rival tenga un bloque medio o alto presionándote la salida pero llevamos dos partidos en casa y creo que ustedes se han dado cuenta que ninguno de los rivales nos han salido a presionar, al contrario nos han esperado en su propia cancha hacia atrás entonces ahí uno debe apostar un poquito más por la tendencia de la pelota por posesiones largas, por no caer en la desesperación y donde se ve reflejado que no hemos hecho una buena transición es en los partidos de visita donde sí nos han quedado esos espacios para hacer explosivos, para lastimar al rival y creo que nos ha faltado lo dicho con el grupo personalidad, confianza y entender la lectura del juego que en esos momentos no es de tener la pelota sino buscar profundidad